Esta matanza en Boulder, Colorado, llevó hoy al presidente Biden a su reclamo más encendido por un mayor control de armas. En declaraciones desde la Casa Blanca, Biden pidió al Congreso que apruebe una reforma asegurando que hará todo lo que esté a su alcance para mantener a los estadounidenses seguros. El expresidente Obama también reclamó una legislación más estricta señalando que una pandemia no puede ser la única cosa que freen los tiroteos masivos en Estados Unidos. Gracias por ver el video.